Desde la creación de la NBA, el juego ha ido a una constante evolución, pero algo de lo que habla mucho es el tiro. Una forma de atacar demasiado eficaz que no siempre se logra dominar, ni llegar a esa perfección. De muchas leyendas hemos escuchado, y de su gran habilidad en este aspecto, pero hoy nos centraremos en alguien especial. Hoy nos centraremos en el considerado mejor tirador de la historia, quien nos enseñó que para tirarnos solo se necesita una técnica, se necesita trabajo duro y corazón. Esta no es cualquier cronología, esta es la cronología legendaria de Stephen Curry y sus 4 campeonatos. El draft del 2009 es uno muy poco valorado si tomamos en cuenta a los buenos jugadores que salieron de allí. Los Minnesota Timberwolves en ese entonces necesitaban un base, alguien que pudiera cumplir el rol de acompañar a Kevin Love y hacer valer sus rebotes. Pero para eso acaban de escoger a Ricky Rubio con el pick número 5, reconocido base con una amplia experiencia en Europa, y una gran habilidad para mover el balón, y también con una excelente defensa. Sin embargo, cuentan con el pick número 6. ¿Se imaginan ver la combinación de un excelente base pasador como Rubio, con un ala pivota adaptador como Kevin Love, y un excelente tirador como Curry? Pues esto no pudo ser. Los Timberwolves se quedaron con Johnny Flim, un sujeto que sabrá Dios que vieron en él. Los Warriors se quedaron con Stephen Curry con el pick número 7. Los Warriors se seleccionan a Stephen Curry, de Davidson College. Recibiendo abucheos de los fans de los Knicks, porque aparentemente ellos preferían quedárselo. Aunque seguro si lo escogían, también lo iban a abuchar. Curry llegó a un equipo en proceso de reconstrucción. La era del Weebly Leap había llegado a su fin después de que no lograran entrar a playoffs en el 2008, a pesar de tener un buen récord. Es así como Baron Davis, Jason Richardson y Stephen Jackson se marcharon de este equipo en busca de algo más. Es así como los Warriors quedaron en manos de Monta Ellis, el cual no muchos recuerdan, pero un jugador con un tremendo potencial. Aunque la llegada de Curry, él fue un indiscutible líder, porque no muchos recuerdan, pero los entrenadores no tenían un gran concepto de él. Un jugador por debajo de los estándares de explosividad y atletismo, muy pequeño para la posición de escolta, lo cual le impedirá que sea un gran defensor. No es un armador en el que un equipo pueda confiar para dirigir un equipo. Tiene dificultad para moverse alrededor de las pantallas. No le gusta que las defensas sean físicas sobre él. No es un gran finalizador alrededor de las canastas debido a su tamaño y atributos físicos. Esa es la razón principal por la cual el rookie del año fue Terry Kevans, de los Sacramento Kings, con unos promedios de 20 puntos por partidos. Quedando en segundo lugar, Stephen Curry con sus 17.5 puntos por partido. Por lo menos ya vamos comprendiendo de qué va la cosa. En su segundo año no mejoró tanto que digamos en este equipo. Y la verdad que en ese momento los Warriors solamente se enfocaban en conseguir más picks del draft. Por lo cual clasificar a los playoffs no era una opción que fuera urgente. En ese momento, Curry tenía que compartir el balón con Montalice, quien seguía siendo el líder indiscutible. De paso con David Lee, el más reciente fichaje que venía de una temporada brillante con los Knicks. Y finalmente con Darrell Wright, quien posiblemente no sepan quién es. Y yo tampoco estaba enterado. Pero quizás en ese entonces los Warriors deseaban construir alrededor de estos cuatro jugadores. Solo imaginen lo que pudo ser si de pura casualidad no conseguían el pick número 11 con el cual escogieron a Klay Thompson. Un joven que se destacaba por tener una mecánica de tiro muy hermosa. Para abril de 2012, Curry tuvo que tener otra cirugía. Las molestias en su tobillo eran persistentes. Y no le permitía desenvolverse al máximo. Lo que hizo que pudiera jugar solamente en los entrenamientos, previo al inicio de la temporada. Y eso con minutos limitados. Sin embargo, el equipo confiaba plenamente en él. Dando una extensión de su contrato con 44 millones de dólares. Con esperanza de que todos esos problemas en el tobillo quedaron en el pasado. Pero se equivocaron. Las molestias continuaron. Quizás no se perdía tantos juegos. Y sus promedios subieron hasta los 22 puntos. Y su rol en el equipo también. Pero no dejaba de ser preocupante que esta lesión persistiera. Algo que en el futuro pudiera grabarse. Afortunadamente estuvo presente en los playoffs. Donde cayeron eliminados ante los San Antonio Spurs en 6 juegos. Para ese momento, el dúo de Clay Thompson y Curry ya estaba demostrando todo su poder. Todo gracias a Mark Jackson. Quien diseñaba jugadas específicamente para los dos. Las cuales pudieran sacar provecho de su habilidad para tirar. De paso, en el draft de 2012 se habían conseguido un sujeto muy interesante. Su nombre era Draymond Green. La temporada de 2014 representó significativamente una mejora para este equipo. Ya se habían deshecho de Montaelys. Y habían fichado grandes jugadores como Andrew Bogut y Andrew Goodale. Piezas defensivas que eran clave para mejorar este equipo. El rol de Clay Thompson fue creciendo. Y Draymond Green en sus minutos limitados estaba demostrando su potencial defensivo. Y para organizar el juego. Con todo esto, Stephen Curry finalmente tendría su aparición en el All-Star Game. Esos años de constantes lesiones. De ser menospreciado por su físico, habían quedado atrás. Finalmente le estaba haciendo saber al mundo lo importante que era el tiro. Con su récord de 51 partidos ganados, consiguieron el sexto lugar en el oeste. Su oponente, Los Angeles Creepers. Un equipo liderado por Chris Paul y Blake Griffin. El encuentro de dos bases con un estatus de All-Star. Una serie en que su porcentaje de acierto disminuyó. Y esto tiene sentido si tomamos en cuenta que Chris Paul estaba en su mejor momento. Y era reconocido por ser un excelente defensor. Pese a enfrentarse a una plantilla tan profunda como los Creepers. Los Warriors llevaron esta serie hasta los siete juegos. El equipo estaba mejorando comparación de otros años. Curry ya era All-Star. Tenían un buen banquillo. Tenían jóvenes promesas. Pero algo faltaba. Faltaba alguien que tuviera la capacidad de darle un rumbo a este equipo. Y tal vez Mark Jackson no era el indicado. Fue entonces que los Warriors contrataron a Steve Kerr. El antiguo compañero de Jordan. Quien hasta entonces había sido comentarista de TNT. Quizás confiar en un comentarista no parecía una buena idea. Pero si tomamos en cuenta los grandes equipos de los que formó parte. Podemos comprender por qué fue elegido como su nuevo entrenador. La gente no lo sabía. Pero Stephen Curry estaba a punto de dar un salto en su carrera. La temporada de 2015 fue el origen de muchas cosas. Stephen Curry no solamente demostró que era una estrella. Sino que era un líder para este equipo. Bajo su liderazgo los Warriors alcanzaron un récord de 67 victorias y 15 derrotas. Los Warriors se encontraban listos para competir por todo. Hubo una ocasión en que Stephen Curry casi fue enviado a los Milwaukee Bucks. Pero si no fuera por sugerencias Andrew Bogut. Tal vez veríamos a Giannis a Terracombo compartir el balón con Curry. Pero eso nunca lo sabremos. Lo que sí tenemos claro es que conservar a Curry fue el mayor acierto de esta franquicia hasta entonces. El nuevo victory de los Warriors había llegado. Tres jugadores que encajaban perfectamente. Y se entendieron casi de inmediato. Stephen Curry sería el MVP de la NBA. Todos esos años de lesiones, de críticas, de trabajo duro y muchas dudas finalmente estaban dando resultados. Tras derrotar a los New Orleans Pelicans, a los Memphis Grizzlies y a los Houston Rockets. Los Golden State Warriors se plantaban en las finales. Su oponente sería un equipo que por años encontrarían. Ellos eran los Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers se reunieron a través de un proceso que tuvo muchos altibajos. La unión de Kyrie Irving y Kevin Long junto a LeBron James pareciera una gran idea. Pero no del todo buena. Sin embargo, LeBron tiene la experiencia suficiente para hacerle frente al que ahora es el equipo más fuerte de la liga. El primer partido fue el debut de Curry en unas finales. Un encuentro que comenzó con los Cavaliers liderando. Y con LeBron demostrando su experiencia ante un equipo... Bueno, que era bueno en este sentido. Pero a veces la experiencia no es un factor que lo puede definir todo. E incluso aunque los Cavaliers tenían veteranos con mucha experiencia, los Golden State Warriors se encontraban preparados para lo que sea. Stephen Curry y Klay Thompson se combinarían con 47 puntos en su debut en las finales. Nuestro héroe dio una demostración de su gran capacidad. Y eso les permitió ganar en el tiempo extra de un juego muy cerrado. Este juego es más recordado por la lesión de Kyrie Irving. Dejándole a LeBron casi solo en el ataque. Ya que Kevin Long previamente se había lesionado de igual forma. Sin sus dos estrellas en el camino, parece que los Warriors ganarán esto fácilmente. Pero no es así. El juego 2 fue una demostración de que tal vez Stephen Curry no estaba tan preparado como todos pensábamos. Ya que un sujeto de nombre Matthew de la Bedova recibió la misión de detenerlo a como diera lugar. Un juego donde jamás se despegó de Curry. Provocando pérdidas de balón, tiros demasiado forzados. Y eso permitió que los Cavaliers tomaran una gran ventaja en el último cuarto. Pero sabemos que Curry no es la única opción ofensiva de este equipo. Y Steve Kerr siempre ha estado preparado para este tipo de circunstancias. Hablamos de uno de los peores juegos en la carrera de Curry. Y uno de los mejores de Klay Thompson. Quien prácticamente comenzó a liderar la remontada. La cual los llevó a que este partido se fuera a tiempo extra. Sin embargo, estaba claro que LeBron James no se rendiría tan fácilmente. Empatando la serie. Steph Curry recibió las críticas más duras por una actuación que dejó mucho que desear. En el siguiente encuentro mejoraron sus estadísticas. Y claramente fue el mejor en su equipo. Pero esto no impidió que los Cavaliers tomaran la ventaja en la serie frente a todo su público. Parecía que el campeonato se desescapaba de las manos. Pero de repente Curry pensó que sería una buena idea poner a Andrew y Goudala sobre LeBron James. Esto funcionó. Y provocó que no pudiera hacer nada en el último cuarto. Mientras que Goudala y Curry se combinaron por 44 puntos. El juego 5 es quizás un momento olvidado en la carrera de Stephen Curry. Pero si no fuera por los 37 puntos de este sujeto jamás hubiesen tomado la ventaja. Es el momento donde el MVP le demostró al mejor jugador de nuestra generación. Que él estaba listo para ser de los mejores de la historia. Un encuentro donde dominó completamente en la ofensiva. Y supo responder en los momentos más complicados. Un agotado Matthew de la vedova poco pudo hacer. Eso así como en el juego 6 solo fue la presencia de unos cansados Cavaliers. Poco podían hacer para detener un equipo que se encontraba más motivado que nunca. Y Goudala lideraría el equipo en puntos. Y con un gran acierto desde la línea de 3 puntos. Mientras seguía marcando a LeBron James. Eso hizo que los Cavaliers no pudieran tomar la ventaja al final del encuentro. Los Warriors eran campeones de la NBA. Stephen Curry haría lo suyo. Pero esto no sería suficiente para ser el MVP de las finales. Muchos alabaron la defensa de Goudala sobre LeBron James. Que pese a promediar 35 puntos tuvo un mal porcentaje de acierto. Stephen Curry no lo hizo nada mal. Y aunque conocemos la posible razón por la que no fue el MVP. En realidad sigue siendo un misterio todo esto. El 2016 fue quizás la cúspide en la carrera de Nostrohéroe. Fue la primera vez en que tuvimos un MVP unánime. Y tenía mucha razón de ser así. Los Golden State Warriors lograron el mejor récord de la historia de la NBA. Con un increíble récord de 73 victorias y solamente 9 derrotas. Superando el récord de los Chicago Bulls de 1996. Los Warriors parecían más fuerte que nunca. Y Curry parecía ser un jugador imparable. Dejándonos algunos de los mejores momentos que quedaron en nuestra memoria. Los playoffs parecían ser sencillos. Traspasar sobre los Houston Rockets y sobre Portland Trailblazers. Hasta que se toparon a OKC Thunder. Un equipo que no era el favorito de nadie para ganar. Pero todo cambió en un cerrado juego 1. Donde OKC se llevó el encuentro. Los Warriors parecían confundidos. Como si no supieran a qué se estaban enfrentando. Mientras que OKC estaba más inspirado que nunca. Ganando el juego 3 y 4. Y tomando la ventaja de 3 a 1. Oklahoma tenía contra las cuerdas a los Warriors y al MVP. Si algo tenemos que hablar es de Westbrook. Jamás veremos partidos como los que él nos regaló en esta serie. En esos momentos. Él parecía ser el verdadero líder de OKC. Pero los Warriors tenían los famosos Splash Brothers. Dos sujetos que al unir fuerzas no pueden ser frenados. El juego 5 fue una demostración de ello. El juego 6 fue un golpe a la moral de Oklahoma. Y una muestra de lo que le esperaba a los Cavaliers. Ya que en el decisivo séptimo partido. Los Warriors a través de una brillante actuación de Curry. Pasaban a las finales de la NBA por segundo año consecutivo. Dejándonos esta imagen que más tarde tomará importancia. Las finales del 2016 en realidad no son tan buenas como la gente recuerda. Es por eso que tenemos que hablar de los dos primeros encuentros. Stephen Curry no tiene su mejor desempeño en el primer juego. Y digamos que estuvo lejos del nivel que venía demostrando. Si no fuera por Sean Livingston y la increíble banca de los Warriors. Este encuentro sería para Cleveland. Lo mismo sucedería en el segundo juego. Con MVP apagado y sin hacer un gran acto de presencia. Mientras que el Raymond Green mantiene aflota este equipo. Quizás la mejor ofensiva que veremos de este hombre. Esto permitió una ventaja de 2 a 0 ante Cleveland. El juego 3 repetiría la situación. Un Stephen Curry desaparecido. Y sin mostrar ese extraordinario nivel. Mientras que los Cavaliers dominan por completo este partido. Para el siguiente juego las cosas tomarían otro rumbo. Por si la gente se preguntaba dónde está el MVP. Pues bueno. Finalmente hizo acto de presencia. Un juego donde lideró con 38 puntos. Con uno de los mejores juegos de su carrera. Hasta que Draymond Green fue suspendido. Ya que tenía cierto historial de pegarle a la gente en sus partes íntimas. Sin embargo el trabajo ya estaba casi hecho. Con una gran ventaja. Y un gran trabajo en equipo. Los Warriors lideraban por 3 a 1 en las finales. Lo que para muchos significa ser casi campeón de la NBA. Si las cosas hubiesen terminado en el juego 5. Tal vez el MVP sería para Klay Thompson. O Green. Quienes claramente han sido superiores a lo largo de la serie. Pero no tener a su mejor defensor en el quinto juego. Fue clave para que LeBron James y Katie Irving se combinaran con 82 puntos. Y llevaran esto a un juego 6. El cual fue un poquito controversial. Ya con su quindeto como debe de ser. Los Golden State Warriors se presentaban en casa de los Cleveland Cavaliers. Stephen Curry en este encuentro estaba siendo increíble. Siendo imparable desde cualquier punto de la pista. Pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a llenarse de faltas. Sabemos que tal vez el encuentro favoreció un poco a los Cavaliers. Pero en estos momentos Curry no demostró mucha madurez emocional. Con un acto de frustración. Los Warriors se quedan sin una parte vital de su ofensiva. Permitiendo lo que todos temíamos. Los Cavaliers empataban la serie. Y llevaban esto a un juego 7. Es increíble como los Warriors pasaron a estar cerca de ser campeones. Y completaron una temporada perfecta. A quedar en manos de lo que puedan hacer LeBron James y Katie Irving. Quienes en estos momentos lucen imparables. Este encuentro ha pasado a la historia como uno de los más emocionantes de toda la historia de la NBA. Si no es que el más emocionante. Un juego donde nadie permitía que su oponente tomara la delantera. Pero tenemos que hablar de Stephen Curry. Está demasiado lejos de ser él mismo. Y será aquel quien destrozó que sí previamente. Un juego donde ha perdido demasiados balones. Donde ha fallado una gran cantidad de tiros. Y donde se le ve perdido. Y en realidad sin comprender que está pasando. Si no fuera por Draymond Green. Este juego ya se hubiese perdido. Pero el corazón del número 23. Ha sido suficiente. Stephen Curry simplemente no puede levantar a su equipo. Fallan en los momentos más importantes del encuentro. Y el mayor ejemplo tiene que ser esto. No hay nada más que hacer. Los Cleveland Cavaliers completan la remontada. Y los Warriors se quedan a nada de concretar una temporada perfecta. Stephen Curry abandona el pabellón con una gran frustración. Pero con grandes anhelos. Porque sabemos que a partir de aquí. Ya nada será como antes. Kevin Durant tomaba la decisión de su vida. Y partía a los Golden State Warriors. Todo eso otra vez. De uno de los movimientos más criticados en la historia de la NBA. La gente estaba molesta. Y tal vez consideraban que era algo injusto. Pero los fans de Warriors no podían estar más agradecidos. Tenían en sus manos el futuro de la liga. A los Warriors no les constó absolutamente nada. Volver a las finales de la NBA. Y es que en esos momentos. Kevin Durant había encontrado a su compañero ideal. Y el equipo perfecto para cumplir finalmente. Su sueño de un campeonato. Mientras que Curry estaba acompañado de otra estrella más. Las finales de 2017 no son un buen recuerdo. Mucho se habla de lo imparable que fue Durant en todos los momentos. Pero Curry no se queda atrás. No es que fuera una segunda opción en la ofensiva precisamente. Pero acompañado de otro sujeto con habilidad de tirar. Encontró comodidad para atacar. Curry tuvo un gran juego. Uno con 28 puntos en una victoria muy sencilla. Más tarde tendría 32 en otra aplastante victoria en casa. Que les permitió tomar el 2 a 0. Y esta buena racha no se detuvo. Ni siquiera en el juego 3. Lo detuvo 26 puntos en un encuentro cerrado. Definido en los momentos finales. Con esto técnicamente ya estaba hecho. No ha habido un solo equipo que haya remontado un 3 a 0. Y mucho menos en unas finales. Tal vez nunca lo veremos. El juego 4 pudo ser quizás un ejemplo de que había esperanza con una victoria muy buena de los Cavaliers. Pero solamente fue eso. Un poco de esperanza. Durante el juego 5 los Warriors tuvieron lo que no lograron el año anterior. Una victoria en casa ante su público. Y Stephen Curry acompaña a Kevin Durant con 34 puntos en una victoria cerrada. Los Cavaliers hicieron de todo con tal de cumplir el sueño de otra remontada épica. Pero era imposible. Los Warriors estaban llenos de opciones para atacar. Y no importaba si alguien jugaba mal. Estaban preparados para lo que sea. Los Warriors cumplen lo que ya se esperaba. Desde un principio de la temporada. Y ganan el campeonato de la NBA en el juego 5. Kevin Durant sería el claro MVP de las finales de esta serie. Sin embargo, mucha gente considera que tal vez Curry fue la verdadera razón por la que ganaron. Mucha gente pudo hablar de que Durant fue increíble. Pero incluso Charles Barkley llegó a decir que los Cavaliers preferían defender a Curry que a Kevin Durant. A estas alturas todos sabíamos que se había convertido en un jugador impredecible y demasiado aterrador. Nunca sabías lo que él haría cuando tenía el balón. Eso sí como inicia la constante crítica. Y pregunta. ¿En qué momento Curry será el MVP de las finales? Una pregunta que continuaría por mucho tiempo. Y hacían que le quitaran mérito a los otros logros de nuestro héroe. Solo por no promediar 50 puntos en unas finales como muchas personas llegan a creer. Ignorando que habíamos presenciado un campeonato en el que se ganó de forma dominante. Incluso rozando en lo humillante. Las finales de 2018 no son un recuerdo grato para muchas personas. Unas finales que hasta el día de hoy se consideran aburridas. En ese entonces la cultura de los superequipos ya se había popularizado. Y técnicamente todos querían tener su propio equipo destinado únicamente a ganarlo todo. Eso no impidió que los Warriors volvieran a las finales ante el mismo oponente de años atrás. Pero antes tuvieron un oponente muy particular. Los Houston Rockets. Hasta ese momento es el único equipo que pudo poner contra las cuerdas el nuevo superequipo destinado a ganarlo todo. Con una serie de juegos increíbles. James Harden junto a Chris Paul llegan a tener una ventaja de 3 a 2. Quedándose cerca de llegar a unas finales. Lavendablemente Chris Paul se lesionó. Y todo quedó allí. Stephen Curry fue espectacular en los dos juegos decisivos. Y tal vez la razón principal por la que los Warriors volvieron a las finales. El juego 1 fue un ejemplo de que LeBron James era el único sujeto del cual preocuparse. Legítimamente el único hombre de los Cavaliers que estaba esforzándose. Mientras que Kevin Durant no estaba teniendo su mejor juego. Stephen Curry estaba siendo imparable. Anotaron desde cualquier parte sin ningún problema. Y mandando un mensaje a sus adversarios. El encuentro sorpresivamente fue cerrado. Y se definió con esta gran acción de Curry. Aunque sabemos que fue por otras circunstancias. Una victoria que le quitaba la moral a los Cavaliers. Y acercaba más a los Warriors al back to back. Y esto parecía posible cuando Curry con rey de 2 puntos sepultaba a los Cavaliers a un 0 a 2. Parecía que Curry tendría su MVP de las finales. Hasta que en el juego 3 técnicamente desapareció. Uno de los peores juegos en la carrera de nuestro héroe. Simplemente nadie comprendía qué pasaba con él. Y por qué en caso de sus oponentes parecía caer bajo la presión. Durant se volvió el héroe de la noche. Y con un acto heroico. Sentenciaba a las finales. El juego 4 solamente fue un paseo para los Warriors. Una pelea más. Y lo ganarían todo. Pero Curry una vez más demostró de qué estaba hecho. Con 37 puntos destroza a los Cleveland Cavaliers por completo. Y da por terminada una temporada de éxitos más. El resultado fue un MVP de las finales para Kevin Durant. Uno de los que más se ha puesto en duda. Decidido solamente por un mal encuentro de Stephen Curry. Sabemos que Durant fue un héroe. Pero hasta el día de hoy mucha gente está de acuerdo en que el MVP de las finales no se lo merecía precisamente él. Al final de cuentas eso no era importante. Eran campeones una vez más. Y realmente se estaban ganando el mérito de ser el equipo más fuerte de toda la historia. El 2019 fue un año con muchos problemas para los Warriors. Constantes lesiones. Problemas internos entre sus jugadores. Una agencia libre con mucha controversia. Fueron los factores que complicaron el camino de los Warriors a las finales. La serie entre los Rockets fue un gran ejemplo de resiliencia. Tras la lesión de Kevin Durant. Mucha gente aseguraba que ellos no ganarían ni volverían a las finales. Hasta que apareció este hombre. Quien ante todos estos problemas toma el control. Y permite que los Warriors toman la delantera de 3 a 2 en la serie. Y así acercarse a las finales de conferencia. En el decisivo juego 6 Stephen Curry quiso calentar previo al encuentro. Pero Chris Paul lo echó de la pista. Un acto que parecía afectarlo en la primera mitad del juego 6. Donde Curry estuvo con 0 puntos. La gente ya daba por hecho que los Rockets empatarían la serie. Y después ganarían el juego 7. Pero no fue así. Stephen Curry a partir de la segunda mitad se vuelve imparable. Y hace pedazos a Chris Paul. Llegando a las finales de conferencia. La emoción es clara. Nunca subestimes el corazón de un campeón. Tras vencer con mucha facilidad a Portland. Se presentaban nuevamente en las finales. Pero esta vez tenían un nuevo rival. Los Toronto Raptors. Sorpresivamente no todas las apuestas favorecían a los Warriors. Muchos creían que sin la presencia de Kevin Durant. No ganarían. Esto parecía ser un hecho cuando Pascal Siakam lidera a Toronto. En el juego 1 de estas finales. Sin importar todo el esfuerzo de nuestro héroe. No es suficiente. Sin embargo hablamos del equipo que alguna vez tuvo el mejor récord de la historia. En fuego 2 fue una muestra de ello. Un encuentro demasiado cerrado en el que la defensa se centró en Curry. Quien en esos momentos era el hombre más peligroso en la pista. Pero nadie contaba con la presencia de Andre Goudala. Los Warriors empatan la serie. Pero no sin que sucediera algo trágico. Clay Thompson empezaba a sufrir de lesiones. Lo que provocó que se perdiera el juego 3. Stephen Curry se quedó solo. Un tercer encuentro donde sin importar sus 47 puntos. Era imposible ganar sin sus dos estrellas. Un juego donde trató de ponerse el equipo al hombro. Pero poco podía ser entre el sujeto de la risa chistosa. Acompañado de estos otros hombres. Con Clay Thompson de vuelta la gente esperaba un empate en la serie. Pero no fue así. Kawhi Leonard se convirtió en el enemigo número 1 de los Warriors. Y ganaban en su casa. Dejando la serie a su favor con un 3 a 1. Hablamos de un hecho que no se había visto antes. Para fortuna de los Warriors. Durant regresó. Y la gente esperaba una remontada histórica como la que vimos años atrás. Pero... Unos desmoralizados Warriors luchan hasta el final. Y los Splash Rodders aparecen nuevamente para mandar esto a un juego 6. Un encuentro épico de principio a fin que daba la esperanza de una remontada épica. El último encuentro pudo ser un hecho histórico. Pero no fue así. Kyle Lowry se encontraba motivado y técnicamente el solo le dio una gran ventaja a los Raptors. Stephen Curry y Clay Thompson luchan e incluso logran llevar una gran ventaja. Parecía ser que la remontada se iba a lograr por completo. Hasta que... Stephen Curry una vez más se queda solo. Y sin importar cuándo quiera ganarlo. Es imposible. Los Raptors se encuentran motivados. Y saben que no tienen el mismo rival invencible de años atrás. Los Golden State Warriors pierden el juego 6. Y Stephen Curry pierde la oportunidad de ser cuatro veces campeón de la NBA. Los años más oscuros de los Warriors son una prueba de lealtad. Tras la lesión de Clay Thompson y la partida de Kevin Durant, este equipo quedó casi en el olvido. Curry fácilmente pudo abandonar el barco y buscar sus mejores opciones. Pero no fue así. Decidió quedarse e intentar luchar nuevamente. Pero una lesión no apartó de las canchas y solo le tocó presenciar derrotas dolorosas. Con su segundo pick en el draft parecían estar preparados para ir por todo. Pero la lesión de Clay Thompson se complicó. Lo que provocó un año demasiado desastroso. Un equipo cuyos únicos veteranos eran Curry y Green quienes buscaban entrar a playoffs. Solamente apoyados por un inconsistente Andrew Wiggins y Kelly Oubre. La gente pensaba que Curry merecía el MVP. Pero con ciertas derrotas desmoralizantes no fue posible. Y más si quedan fuera de playoffs de la mano de LeBron James. James puso los tres. ¡Oh, está bien! ¡LeBron James desde la ciudad! Fue en este año donde se probó la lealtad de los fans. No sabemos cuántos se volvieron fans de otros equipos y solo fueron parte del hype. Pero sí tenemos en claro que las cosas mejorarían. En el año 2022 tuvimos sorpresivamente a los Golden State Warriors en las finales. Ya no tenían los mismos oponentes de siempre. Esta vez tuvieron que vencer al MVP Nicola Jokic. Vencer a un equipo joven pero con mucha garra como los Memphis Grizzlies. Y de paso técnicamente humillar a los Dallas Mavericks. Es así como se presentaban después de tres años en las finales ante un oponente nuevo. Y que tal vez fue un olor de cabeza. Los Boston Celtics. Stephen Curry tenía la prueba de su vida. Vencer a un equipo legendario. El equipo que presenció leyendas como Bill Russell. Como Larry Bird. Y que presenció grandes campeonatos como el del Victory. La cosa parecía fácil cuando Jason Taylor me estaba fallando. Y Curry parecía imparable. Hasta que Jalen Brown tomó el control. Y a través de unos grandes tiros de Al Horford. Remontaron el marcador. El juego 2 fue un claro ejemplo de que el número 30 no se iba a dar por vencido. Y liderando a su equipo con 29 puntos. Destrozan a los Boston Celtics. El problema es que Curry no está tan acompañado que digamos. Y el tercer encuentro fue un claro ejemplo. Balones perdidos. Una nula capacidad para rebotear. Un equipo donde parecía que el único que se esforzaba era Curry. Curry se estaban volviendo imparables cuando tomaron el 2 a 1 de ventaja en casa. La gente cree que el juego 4 fue el momento clave de estas finales. Y no se equivocaron. Los Celtics tienen fans muy hostiles. Y solamente deseaban ver que Curry fracasara en su objetivo de ser campeón nuevamente. Pero es inevitable. Los Celtics en algún punto del encuentro estaban liderando. Pero Curry no podía ser frenado en absoluto. Anotaba desde cualquier maldito punto. Y cada balón que recibía era una señal de peligro. Un último cuarto bestial destrozó la moral de los Celtics. Quienes con su inexperiencia en estas circunstancias no tenían una respuesta para este sujeto. Con 43 puntos Stephen Curry le demostraba al mundo de qué estaba hecho. Y cuál era su propósito. Esto solo motivó a los Warriors. Ya que en el juego 5 fue Andrew Wiggins el sujeto que lideró a su equipo en puntos. Y de paso no le permitió anotar a Jason Tatum. Es así como llegamos al juego 6. En casa de los Celtics. Un pabellón histórico donde ganar el anillo es todo un reto. Algo que rara vez se ha logrado. Pero nuestro héroe ya estaba harto. Él quería terminar esto de una vez por todas. Con 34 puntos destrozó los sueños de los Celtics. Ni el esfuerzo de Jalen Brown fue suficiente para detener esta masacre. Los Golden State Warriors eran campeones de la NBA. Y Stephen Curry por fin lo había logrado. El primer MVP de las finales que opacaba a alguno de los mejores jugadores. Un MVP que era el reflejo de años de trabajo duro y muchas dudas. Un sujeto al que una vez juzgaron por su físico. Al que alguna vez intentaron traspasar por ser susceptible a lesiones. El mejor tirador de la historia ganaba su cuarto campeonato de la NBA. La leyenda de Stephen Curry. Hoy el máximo triplero de la NBA. Uno de los mejores de la historia de la liga. Su historia hizo un reflejo de como un hombre con un físico poco privilegiado. Pudo cambiar el juego por completo. Y como con trabajo duro. Constante práctica. Y resiliencia. Uno puede llegar lejos. Stephen Curry nos demostró a todo mundo que nada es imposible. Y como después de los años más difíciles. Siempre hay una luz y hay esperanza. Un jugador cuyo legado se ha puesto en duda en muchas ocasiones. Pero que ante los ojos de los más grandes. Hoy es el mejor tirador de la historia. Esta fue la leyenda de Stephen Curry. Y su camino a la gloria. Una lucha constante definida por grandes acciones. No sabemos que pase con el de aquí en unos años. Esto solo fue un video más de The Basketback. Muchas gracias. ¡Gracias!